De Kimichis, de Kimichis, de Kimichis Nayarit De Kimichis, es Kimichis, es Kimichis donde yo nací Es Kimichis, es Kimichis, es Kimichis Nayarit Es Kimichis, mi Kimichis, que viva Kimichis Nayarit Viva, viva, viva Kimichis Nayarit Mi pueblo tiene mujeres, son hermosas de verdad Mi pueblo tiene mujeres, son hermosas de verdad Y los hombres son muy buenos, buenos para trabajar Y los hombres son muy buenos, buenos para trabajar Tienen sus tierras muy buenas, que producen cantidad Tienen sus tierras muy buenas, que producen cantidad Dan mucho maíz y sorgo y frijol para exportar Dan mucho maíz y sorgo y frijolitos pa' tragar ¿Y dónde es ese pueblo compadre? Me preguntan, ¿de dónde eres tú? Yo contesto así, de Kimichis, es Kimichis, es Kimichis Nayarit Es Kimichis, es Kimichis, es Kimichis, es Kimichis donde yo nací Es Kimichis, es Kimichis, es Kimichis Nayarit Es Kimichis, mi Kimichis, ¡que viva Kimichis Nayarit! ¡Viva! Tenemos mucho ganado y mucha pesca también Tenemos mucho ganado y mucha pesca también En la casita más pobre, camaronesas de ver En la casita más pobre, camaronesas de ver Hay muchos profesionistas que se formaron aquí Hay muchos profesionistas que se formaron aquí Se fueron a otros estados y países a vivir Se fueron a otros estados y hay países a vivir Y por allá donde andan, contentos y sonrientes Cuando les preguntan, contestan así Es Kimichis, es Kimichis, es Kimichis, es Kimichis Nayarit Es Kimichis, es Kimichis, el pueblo donde nací Es Kimichis, es Kimichis, es Kimichis Nayarit Es Kimichis, mi Kimichis, ¡que viva Kimichis Nayarit! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.